Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy, sábado 8 de junio. En el Caribe se estima un aumento en la nubosidad, lo cual puede traer lluvias a sectores del occidente de Córdoba, Norte de Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira. El archipiélago nacional espera una temperatura máxima de 31 grados y se calcula que se mantengan las condiciones secas con escasa nubosidad pasajera. Sobre el Pacífico se prevé abundante nubosidad y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La región andina espera condiciones de cielo nublado y lluvias dispersas sobre el occidente de Antioquia, centro y sur de Santander, Norte de Cundinamarca y Boyacá. En los llanos orientales puede haber presencia de lluvias fuertes, incluso con relámpagos en zonas de Meta, Bichada, Arauca, Sur Oriente de Casanare y algunos puntos del pie de Monte Llanero. La Amazonía podría recibir densos nubarrones, los cuales traerían lluvias intensas sobre Guainía, Baupés, Guaviare, Amazonas y Oriente de Caquetá. Para la capital de los colombianos se advierten posibles lluvias ligeras en el centro, oriente y norte de Bogotá, con una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Mucha atención a las crecientes súbitas e inundaciones que se vienen presentando en varios ríos de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Sigue la alarma ante la alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en zonas navegables del occidente del mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descálquenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.